Bueno, y dentro de las flexibilizaciones también reabren las fronteras para el ingreso de turistas de países limítrofes. Así ya se estableció, pero aquellos que lleguen por vía aérea y fluvial, no a través de micros de larga distancia. Así que se espera la llegada de turistas de Paraguay, de Uruguay, aunque Uruguay ha cerrado las fronteras, Bolivia y Chile. Los turistas no van a estar obligados a cumplir una cuarentena cuando lleguen ya a nuestro país. Y se está tratando de determinar, además de la toma de temperatura, cuáles son los otros requisitos médicos que se les van a exigir. Lo que puede ser probablemente un test PCR con resultado negativo en las últimas 48 o 72 horas para que presenten al ingreso al territorio.